Buen día queridos alumnos de taller práctico contable y tributario. Bien, dentro del primer corte nosotros habíamos visto un resumen general de todo lo que era nuestra causación, nuestros activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, cómo se debe causar los impuestos que se deben tener en cuenta, los regímenes tributarios existentes y cómo le retienen a los demás. ¿Por qué esto fue fundamental? Porque definitivamente para poder sacar nuestros impuestos y antes de aprender a sacar nuestros impuestos con éxito pues debemos saber causarlos. Bien, una vez ya realizado nuestro resumen del primer corte vamos a arrancar en forma con el tema de los impuestos. Para esto vamos a ver nuestro nuevo tema que es aplicabilidad y apropiación de los conceptos y generalidades de los impuestos en Colombia. Bien, ¿qué vamos a ver dentro de esta aplicación? Pues cuáles son los principales impuestos, la normatividad que nos rigen, vamos a ver también nuestro taller de ICA y retención de ICA, saber sacar nuestro impuesto, también vamos a saber sacar nuestro taller de impuesto de valor agregado de IVA, cómo aquí ya vamos a tener en cuenta cuál es nuestro IVA descontable, nuestro IVA generado, cómo vamos a aplicar todos esos conceptos que inicialmente repasamos en el primer corte para ahorita sacarlos con éxito dentro de la presentación de los impuestos. Bien, y lo último vamos a hacer el taller sobre la retención de la fuente. Aquí igual que en el taller del primer corte vamos a realizar todos esos conceptos que ya tenemos claros en la cabecita, los vamos a poder plasmar dentro de un formulario de impuestos. Bien, espero que este segundo corte sea de mucho ánimo, de mucho estudio para poderlo sacar con éxito. Gracias y que estén muy bien.